¿Cuál es uno de los milenarios secretos de los guerreros valientes? Una vez estaba con una familia, y había un niño de 4 o 5 años, y me observó a mí, me observó a su papá, a su mamá, y me dijo, ¿te parece a una mujer? ¡Wow! Entonces yo lo miré, le sorreí, y le dije, no, me parezco a un guerrero. Y después, gracias a Google, le mostré una foto de guerreros, y lo convencí que los guerreros tenían el pelo largo y la barba. ¿Por qué el pelo largo es importante? Porque el pelo largo da valentía, espíritu de lucha, es importante para tener tu propia mente, para saber pensar qué hacer y qué no hacer. Sigue el camino, transformate, cambia el mundo, para ser. Ahora, uno se pregunta, si los guerreros tienen el pelo largo y la barba, ¿por qué los militares, los soldados? No, tú ya sabes que en todo el ejército del mundo, los soldados son completamente sin barba, era una regla, yo lo hice, y el pelo cortísimo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso, ellos necesitan, estamos hablando de los jefes, necesitan estos soldados, estas personas, que sean humildes y sumisas. Ahora, humildes y sumisas significa que, si yo tengo miles, a veces cien mil, doscientos mil soldados, bajo mi mando, y yo soy uno solo, soy un general, yo necesito que esa gente siga las órdenes exactamente como yo le doy, ya la doy. ¿Sí? Ahora, eso significa, y lo vemos ahora en la guerra de Ucrania con Rusia, que estos muchachos, estos chicos, debieron ir a hacer cosas en contra de su conciencia, debieron ir a bombardear ciudades donde hay niños, ese es un pueblo hermano para ellos, y lo están haciendo, lo deben hacer. ¿Por qué? Porque tiene una disciplina. Ahora, la disciplina no significa que tú debes hacer exactamente todo lo que alguien te dice de hacer, la disciplina es que tú eres disciplinado en lo que tú quieres hacer, tú quieres hacer, no los demás quieren hacer para ti, o quieren para ti. Entonces, eso va en contra de tu espíritu de ser humano, y dice, voy a matar. Estos chicos no quieren matar. Yo he visto en los videos que cuando lo capturan, ellos no sabían ni siquiera que estaban yendo a la guerra, estaban haciendo una cosa militar, una ejercitación militar, pero no ir a la guerra, hacerse matar y matar. ¿Por qué? También esto es, te trabaja muchísimo, ¿no qué? En que te programan, te programan también que tú estés listo a dar tu propia vida, ¿para qué? Para la patria. Pero, ¿cuál es patria? Si tú estás ocupando un otro país. Tú no estás diciendo, me están atacando, entonces, la gente de Ucrania tiene razón, esa es una guerra correcta para ellos e incorrecta para los demás. Pero, estos mismos chicos rusos, ahora, ¿qué está pasando? Ellos no saben, no tienen ni siquiera la culpa, pero son soldados, y deben seguir en la disciplina. Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia con el otro guerrero? El guerrero verdadero, ¿no? Que después están también los desgraciados con el pelo largo y la barba larga, ¿sí o no? Pero estamos hablando del guerrero, del guerrero valiente justo. El guerrero valiente justo dice, no, un momento, esto no es correcto, yo no voy a luchar esa guerra. Ella, con una mente ideológica, la cosa es totalmente diferente, ¿va bien? Porque eso es importante. Ok, ahora tú me dirás, ¿por qué el dada me sale con eso? Yo no soy ni soldado, ni guerrero, ¿por qué me estoy saliendo con esta cosa del pelo? El motivo es muy sencillo. El motivo es que el pelo te da más fuerza mental, te da resistencia a resolver los obstáculos que la vida te da, y te da capacidad de lucha, ¿va bien? ¿En contra de qué? De tu mente burda. Porque tú tienes dos enemigos, tú tienes tu mente interna, tus demonios internos, tus emociones, tus miedos, eso es todo interno, y después tienes los enemigos externos, que son los demás, que te pueden crear el problema, te pueden atracar, te pueden robar, te pueden hacer lo que quieren, ¿sí? Entonces, tú debes tener esta fuerza interna, esta valentía interna, externa, y el capello largo te lo da, ¿sí? ¿Te recuerdas la historia de Sansón, la leyenda de Sansón? Sansón tomaba la fuerza de su pelo largo. Cuando pues lo cortaron el pelo, perdió la fuerza, y dice, tú conoces ya la historia. Ahora, no es que si tú tienes el pelo largo, tú vas a tener esa fuerza que tumbó un edificio, ¿sí? un palacio. No, pero te va a dar toda esta estamina, esta resiliencia, en superar los problemas. ¿Ha notado que los monjes budistas son todo completamente rasurados, si a barba, que pelo? ¿Por qué? Porque Buda, que era el fundador del budismo, lo quería sumiso y humilde. Y eso es maravilloso, espectacular. ¿Pero para qué? Para la parte espiritual. Cuando nosotros damos esta, tenemos esta humildad y esa sumisión por Dios, entonces sí que vale la pena. Pero, si la debo tener por mi F, eso no va bien. O, si debo tener esta, esta sumisión y humildad, cuando veo cosas injustas, en ese caso, yo debo arreglar la cosa. Yo debo tener esta fuerza mental, que también mi cabello largo me da, para luchar en contra de la injusticia. Y eso es muy importante. Y eso es uno de los motivos, ¿por qué? O el motivo principal que tengo, el pelo largo y la barba. ¿Sí? Además, nosotros tenemos una regla que, de aquí a aquí, esa es la largueza del pelo. Puede ser más largo, pero eso es. Como tú puedes ver, eso es. Y ahora, la cosa más importante, no te olvidar que el infinito está en ti. Descúbrelo. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.